Señoras y señores, es un placer para nosotros. Hoy es el estreno mundial, internacional de La Loba y está su protagonista aquí. ¡Mauricio! ¡Mauricio! Novelón, novelo, un tío mío que viene de Pachuca. Mucho gusto. Sí, lo voy a hacer. Son unas mías quedadas ya. Es un placer. Pero mucho gusto. ¿Cómo lo aguantan? ¿Cómo lo aguantan? Yo hasta dos veces ya salí. Pues casi siempre ya salí. ¿Qué quedaba? ¿Qué quedaba? Yo ya salí dos veces. Sí, ya dos veces. ¿Y si es necesario la tercera? La tercera, ¿eh? Los lechamos. Los lechamos. Mauricio, pinta esta novela para hacer un trancaso. Sí, la verdad, sí es un proyecto que he venido diciendo que es ese clásico melodrama que a la gente que nos gustan las novelas tiene todos los ingredientes. Grandes villanos, una gran historia. Y algo que tiene esta en especial de lo que me gustó es que empieza en los ochentas. Entonces, el público es el cómplice número uno de esta historia porque sabe qué pasó. Entonces, cuando estos dos personajes se encuentran en época actual, dicen, pero ¿por qué? Mira, si este es este y este le pasó esto y la abuela es esto. Claro. Eso le da un ingrediente muy padre. Y todos los personajes están muy bien definidos. Y el romance. El elenco está, perdón. Hay mucho romance, que también es clave, ¿no? Y recalcar esto que dice Mauricio, que es el elenco, un elencazo de primera línea, el bombón, que es Iván Montero. Que está siendo un personaje bien bonito. Pero además tienen una gran química ustedes dos en pantalla. ¿Ya habían trabajado juntos ustedes? ¿No? ¿Pero se conocían? Nos conocíamos de Miami y la verdad, me siento muy contento de trabajar con ella. Hemos encontrado un hilito ahí en los personajes bien bonito, que es manejar, normalmente los protagonistas siempre es la cosa como un poco seria. Le decía y platicábamos, no hay que meterle el nervio, el te veo, no te veo, te toco, no te... Esas cosas que pasan cuando encuentras el verdadero amor, que es este amor inocente, es este amor honesto y verdadero que tienen y pues estos dos polos tan grandes que los une esta situación, ¿no? Oye, Mauricio, y la gente que el público norteamericano que te veía ya hace poco y ahora estás aquí con nosotros en TV Azteca, a través de Azteca América te van a volver a ver. Así es, estoy bien contento por eso. Yo la verdad pensé que iba a pasar más tiempo en que tuviera la oportunidad que nos vieran aquí en Estados Unidos la gente latina, que nos ha seguido mucho y que nos quiere mucho. Pues con este proyecto La Loba regresamos con Azteca América, que realmente le está apostando a esta nueva novela y que es el principio de muchas que vienen por Azteca América. El elenco para que se te se dé un quemón, como quien dice, Omar Pierro, está Regina Torné, Gabriela Ruel, Ana Choqueti, Miguel Ángel Ferriz, que está majestuosa. Así es. Julieta Gurrola, Mauricio Barcelata, Miguel Ángel Ferriz, Paloma Udrich, o sea, el elenco está... Padrísimo el elenco. Muy padre. Ana Choqueti, que está siendo una villana padrísima y genial. Y Omar Pierro también está siendo una villana. Sí, la familia Alcázar es terrible. Un político bien interesante. Entre Omar Pierro y Regina Torné, bueno, no, 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 no. Ahí está. Tal para cual, madre e hijo. Sí. Oye, pero, pero, esta Gabriela Ruel hace un personaje, a mí cada que sale se me enchina el pelo. Sí, le tocó sufrir lo más fuerte de la historia a ella. Y eso está padre, porque ella viene 20 años después, 25 años después, a una gran venganza. Entonces eso es el engranaje de esta, de los Alcázar con la historia de Xochimilco, que aparte mostrar en este país, que es Estados Unidos, nuestra tierra, como es Xochimilco, algo tan bonito. Yo he ido a unos lugares que no había ido de... Vamos a Xochimilco y el mariachi. Sí, cuando era un bonito. Pero hemos ido a unos lugares tan bonitos. Que traes a turistas a pasar y los llevas ahí a dar la vueltita y tú de paso vas, ¿no? Pero qué bonito. Hoy tú vas a Xochimilco solo cuando te llevan a un secuestro exprés, ¿estás de acuerdo? No, el otro día vi que había una lanchita con policías que pasan así en la lanchita, no me había tocado ver eso. Ah, sí. Que cae que ya hay policías aquí. Pero incluso vivir en el mercado, o sea, vivir el día a día en el mercado, que también es algo muy típico. Además, para el público que nos ve en Azteca América, que somos todos mexicanos, de repente estar tan lejos y estar tan cerca a través de una telenovela, de una historia tan mexicana, eso debe ser. Eso, Maricarmen Marcos, que es la productora, lo está cuidando mucho, sabiendo que esto iba a suceder, que la novela se iba a lanzar porque la idea era lanzarla de esta manera. Entonces, puso esos ingredientes de Xochimilco, le puso mucho color, le puso mucha vida que hay ahí y el mercado, como tú dices. El mercado es maravilloso. Es lo máximo. Mira, nosotros, yo que he estado también trabajando acá en Estados Unidos, algo que extrañas es el mercado. Claro. Ir a conseguir los jitomates y el chilita. el taco de sopa, el chicharrón, la carnita. Acá en California de repente vas y dices, te vamos a llevar a un lugar maravilloso, The Farmer's Market, porque es un mercado abierto. ¡Ay, pues vamos! Pues aquí tenemos todos así. Claro. Y para los americanos es diferente. Es diferente, pero bueno, no se pierdan la novela, la verdad está bien bonita. Esa es la parmética, está bien bonita, les va a gustar mucho, como decíamos, el elenco y la historia. Tiene todos esos ingredientes y pues hoy estamos aquí a las 10.9 centros. ¡Ay, qué maravilla! Invitamos a este gran estreno mundial, Mauricio Islas y Bon Montero en La Loba.